En realidad hay peligro de contraer cáncer y no saberlo, es decir, porque puede ser silencioso y la mujer al no detectarlo en un estudio, ese cáncer avanza. La Fundación ACIAPO, con el apoyo de la Municipalidad de San Isidro y el Laboratorio Glaxox-Bitline, llevan a cabo Cuidar y Vivir, un programa gratuito de detección temprana del cáncer de mama. Yo soy Marta Artigas, titular de la Fundación ACIAPO, Atención Comunitaria Integrada al Paciente Oncológico. El programa Cuidar y Vivir es un screening, donde se toman las mamografías, para detectar el cáncer de mama en tiempo y forma. ¿Cierto? Para fin de que tenga curación. Es decir, el desarrollo de las actividades, las mamografías, y está dirigido a 250 mujeres en edad fértil, de 40 a 65 años, de acá del barrio de la Cava de San Isidro. La mamografía juega un papel central en la detección temprana del cáncer de mama. El estudio puede mostrar los cambios en las mamas hasta dos años antes de que el médico o paciente los adviertan. Yo soy Natalia Giraud, estoy a cargo de las comunicaciones del Laboratorio Glaxox-Bitline. Nosotros lo que hacemos es acompañar a la Fundación durante el mes de septiembre y octubre. En septiembre se brindan turnos, estimamos unas 250 mujeres, que fue lo que se hizo el año pasado. Y en octubre esos turnos se van dando, la mujer se hace la mamografía, se dan charlas de prevención del cáncer de mama. Y a los 10 días se le da el resultado de esa placa y se le hace un seguimiento. Esta estrategia de prevención permite llegar a una población que carece de la información necesaria para la detección precoz. En este barrio la importancia de hacer este screening es debido a que las mujeres son más vulnerables, ya que tienen muchos hijos, una situación económica de mucha lucha, trabajan todo el día, no le dan tanta importancia a lo mejor a los estudios, si le dan más importancia a su vida de cuidar a los hijos y entonces es como que no se hacen los estudios que corresponden. Nosotros el año pasado, de las 250 mujeres que se hicieron el screening, más del 50% no se había hecho nunca una mamografía. 9 de cada 10 cánceres de mama se pueden curar con una detección precoz. Bueno, yo tengo 41 años, así que me hice para ya, para estar segura también de mi salud y todo. Esa es mi primera experiencia, por eso te decía que fue un poco, estaba asustada, estaba nerviosa, pero bueno, fue una buena atención. Yo sabía que era muy importante porque vi en una propaganda de televisión que era importante hacerse este estudio para prevenir la cáncer. Y me puse un poco nerviosa, pero está muy lindo, no duele y es muy bueno hacerse el estudio. El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común entre las mujeres de todo el mundo. En la Argentina afecta entre 18.000 y 20.000 mujeres cada año. Es muy importante este tipo de campañas. Quizá estas mujeres es la primera vez que se hacen una mamografía, tienen varios hijos y tienen más de 40 años. Entonces, a veces es una cuestión de acercarles bien cerca de donde viven el acceso a la información, por un lado, y a la atención de salud. ¡Gracias!